Nicaragua experimenta una situación crucial para el rumbo de su historia. El aumento de las personas en edad de trabajar, transición conocida como bono demográfico, es una oportunidad única para la sociedad nicaragüense. Se calcula que para el año 2030, adolescentes y jóvenes representarán la mitad de la fuerza laboral, por lo que el desarrollo humano de nuestro país solo es posible con la participación de las juventudes. Pero el bono demográfico también es un enorme desafío, ya que las demandas de atención en salud, educación y empleo de la población joven se incrementan. El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011, Las Juventudes Construyendo Nicaragua, destaca que adolescentes y jóvenes cuentan con capacidades y valores para tomar las riendas de su vida y aportar al desarrollo del país. Tienen mayores niveles educativos, más servicios públicos y recursos tecnológicos que las generaciones anteriores. Sin embargo, muchos de ellos continúan enfrentando grandes barreras estructurales, como la pobreza, la cual no se reduce a la falta de recursos económicos, ya que adolescentes y jóvenes también son pobres cuando sufren privaciones en educación, salud, empleo, participación y en otros ámbitos. Las desigualdades y situaciones de exclusión social son parte de las realidades de algunos adolescentes y jóvenes, sobre todo si son mujeres, residen en áreas rurales, pertenecen a pueblos indígenas o afrodescendientes o son discapacitados. ¿Cuántan las juventudes nicaragüenses con el optimismo que Nicaragua necesita para salir adelante? ¿Qué oportunidades debe ofrecer el Estado y la sociedad para que adolescentes y jóvenes aprovechen su potencial y sean protagonistas de las decisiones que demanda el bono demográfico? Yo tenía 13 años de edad cuando empecé a trabajar con los jóvenes de aquí, de esta comunidad, a trabajar en diferentes aspectos que le sean positivos para nuestra comunidad del orden. Se miraba un poco apagada el trabajo de los jóvenes, no había motivación, no se involucraban los jóvenes, pensaba que el trabajo de la comunidad solo eran de la gente adulta, de las personas adultas y luego motivamos. En el año 2006 yo me incluí en la campaña de alfabetización, yo sí puedo. Pues inicié con 6, con 6 personas en ese año, después con 18 llegué hasta la meta de 20 personas tener al mismo tiempo de alfabetizando. El primer apoyo que me dio fue mi familia al decirme, Norma, está bien lo que haces. Bueno, pues diría ya que desde ahí inicia como una... Me sentí una persona cuando se lea, pues una autoestima muy buena, cuando me dicen, tiene el apoyo uno más de su familia, porque incluso ahora hay familias que les dicen, ¿qué vas a hacer ahí a dar clases? No te van a dar nada, pasar tiempo, y entonces, ¿qué vas a ganar? Si son de estas otras personas ni te lo van a agradecer. Y fue algo tan lindo para mí, es una experiencia que me la llevo muy dentro y sé que la gente también me lo agradece con sus palabras, porque no es necesario que te den un pago, que te den dinero para el desarrollo de la misma comunidad. Lo necesario es que te nazca el corazón, que digas, sí, eso es positivo, eso, sí, es lo que queremos para nuestra comunidad. Música Muchas de las personas, adolescentes y jóvenes que viven en hogares pobres se ven obligadas a abandonar la escuela para incorporarse a la vida laboral y aportar con ello al sustento de la familia. Otro sector atraviesa una situación todavía más excluyente. Se trata del 17% de adolescentes y jóvenes nicaragüenses que no estudian ni trabajan. Álvaro es de los que combinan el estudio con el trabajo, tratando de superar las adversidades y salir adelante. Yo soy el único que le doy real a mi mamá, le llevo 50, 60, cuando me va bien le doy algo. Mi mamá trabaja en costura, con mis tías, le dan trabajo. Entonces, ahí gana en veces algo, poquito ahí. Estoy en sexto grado, es que voy para primaria, voy a hacer algo en la vida, es que sea un doctor, ser contador, ser abogado. Algunos jóvenes usan su talento para iniciar su propia empresa. Son los llamados emprendedores juveniles. Para lograr su objetivo, estos jóvenes necesitan el apoyo del Estado y la sociedad, quienes deben facilitarles información adecuada, capacitación, financiamiento y tecnologías. Estos elementos son imprescindibles para ayudarles a instalar y administrar sus negocios con eficiencia, de lo contrario, sus iniciativas podrían frustrarse. En Nicaragua, el inicio de la vida sexual, las uniones, los casamientos, la paternidad y la maternidad, se siguen produciendo en edades tempranas, lo que se debe, en muchos casos, a la poca información y a la educación que reciben hombres y mujeres durante su vida. Las consecuencias son preocupantes. El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2011, Las Juventudes Construyendo Nicaragua, señala que adolescentes y jóvenes que son padres y madres, enfrentan los mayores rezagos educativos, situación que afecta sobre todo a las mujeres, a quienes están en la etapa adolescente o viven en áreas rurales. Sin educación pertinente y sobre derechos sexuales y reproductivos adecuada a las diferentes etapas de la vida, estas juventudes difícilmente podrán ejercer su capacidad de autonomía para superar la pobreza y tener una mejor calidad de vida y bienestar individual y familiar. Yo no lo esperaba en este embarazo. Yo estaba estudiando el primer año de la universidad en la UDM, Ingeniería en Sistema. A raíz de que me doy cuenta que estoy embarazada, dejé los estudios por falta de dinero para seguirla pagando, porque mi pareja no tenía trabajo y mi papá había dicho que no, que esa era la responsabilidad de mi marido. Yo le diría a las muchachas que actualmente están embarazadas, que sigan adelante con sus metas, que se proponen, que saquen a su hijo y que busquen la manera de cómo planificar su vida. Si tienen algún plan de estudio, que cumplan sus metas y que siempre logren lo que se proponen. Lo que yo pienso es que mi generación tiene más oportunidades y más facilidades en algunos casos que la generación pasada. Y esta generación es una generación que llegó al punto en el que dice yo no voy a esperar 20, 50 años para empezar a ejercer presión. Yo voy a ejercer presión desde ya. Así que yo pienso que mi generación está bien capacitada y bien lista para tomar decisiones en aquellos temas que nos afectan. Yo pienso que toda persona que recibe una educación debe de ocupar su educación para el beneficio de su comunidad y no para afectar su comunidad. Y esa es parte de mi objetivo primordial. Devolver a la comunidad algo de lo que yo he aprendido con mi educación. Yo no creo que la juventud es el futuro en Nicaragua. Yo pienso que la juventud es el presente. La juventud es el presente en Nicaragua. Porque las decisiones que nosotros tomamos ahorita como jóvenes nos afectan a nosotros y afectan al país hoy. No nos afectan de aquí a 10, 20 años. Nos afectan hoy. Convertir el bono demográfico en oportunidad para Nicaragua requiere invertir en el desarrollo humano de adolescentes y jóvenes. Una oportunidad que descansa en las mismas juventudes. Dada sus habilidades para generar cambios. En el Estado, que tiene la facultad de elaborar políticas públicas con presupuesto. Pero también en la sociedad adulta. La cual debe participar y comprometerse con la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de quienes constituyen nuestro presente. Las juventudes de Nicaragua. Las juventudes de Nicaragua. Las juventudes de Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!